Es que depende también en qué punto estés de tu vida. Cómo estés en YouTube, cómo estés en Twitch, qué situación tengas en tu familia económica, qué te ofrezcan… No se pueden juzgar las decisiones del resto. Yo juzgo mis propias decisiones y… Y ya está. Entonces, bueno, estaría bien sentarse algún día a charlar con gente que se ha ido de Twitch a Kik y que explique por qué se ha ido. ¿Puede ser una decisión puramente económica? Quizás sí. También en parte respetable. Pero… Al final, esto es un trabajo. Entonces, el peso de la balanza económica normalmente prevalece. Generalmente, suele haber algo más. Y os lo digo en serio. O sea, yo creo que a veces hay algo más de… Mira, yo estaba en un sitio, no estaba cómodo, me llegó esta oferta, me voy a tomar por culo. Entonces, bueno, yo sé que hay gente… Pero también te vas aquí sabiendo que vas a perder audiencia en el 99 % de los casos. Sabiendo que hay mucha gente que se va a quedar en el camino. Está muy descontenta con Twitch, por ejemplo. O sea… Yo creo que ahora se ha calmado un poco. Twitch ha mejorado un poco, en general, la situación para algunos creadores. Pero, en general, ¿no notáis que no hay… No todo el mundo está muy contento con Twitch? No sé. No sé. Ibai, entonces, defendemos a Arabia. Dices que… Porque Kik es como Arabia Saudí de… Sí, por favor. De las plataformas de streaming. Un poco sí. Bueno, a ver… Un poco sí. No sé exactamente qué relación tiene Kik con Arabia Saudí. Hombre, pues la relación es… Que no es una plataforma principal, como podría ser una de las ligas principales, lo típico, ¿no? España, Inglaterra o el Calcio de Italia. Y claro, Kik está en auge, está en crecimiento y tiene mucha pasta. Es la cosa. Entonces, un poco es eso… El símil con Arabia, ¿no? La verdad. ¿Te refieres a que te pagan mucha pasta? Bueno. Sí. 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 Te pagan mucha pasta. Tampoco sé hasta qué punto te pagan mucha pasta. O sea, sinceramente, nunca he hablado con un creador de Kik que me diga Ibai, me pagan tanto, estoy muy feliz. Yo lo único que sé es vuestros rumores o los rumores que leemos de los contratos de XQC y estas cosas. Ibai es por el tema de las apuestas. Es cierto. O sea, tiene detrás una casa de apuestas. Pero eso no está relacionado con Arabia Saudí, ¿no? O sea, que… Igual se refiere a que la comparativa con el fútbol es que Kik es el aljilal de las plataformas. Por ahí te entiendo. Pero realmente no sé cuánto pagan. De verdad, me encantaría saberlo. Pero obviamente no lo van a decir. Lo único que sabemos es lo que le pagan a XQC. ¿Es verdad o no? No lo sé. El Chocas dijo… Bueno, el Chocas, por ejemplo, suele decir que no le contestan muchas veces en Twitch. Eso dijo. Bueno, el Chocas dijo que Kik le ofreció 5 millones, ¿no? Sí. El Chocas dijo una barbaridad. 5 millones por el Chocas. ¿Y sigue en Twitch? No me lo creo. Que va. Mira, si al Chocas le ofrecen 5 millones por esa Kik, ¿tú crees que no se va de cabeza? ¿5 millones? ¿Que le han ofrecido 5 millones y él lo ha rechazado? Que va, que va. No me lo creo, hermano. No me lo puedo creer. El Chocas dijo que a mí me vino con 4 o 5 palos. Digo, hostia puta. La madre que me parió. No me jodas, tío. No me lo creo. No me jodas, tío. Y no se va. Bueno, eso es lo que dijo él, la verdad. Es verdad que Chocas también en Twitch cobra bastante. Cobra bastante. Yo creo que tiene una muy buena base sólida de suscriptores. Sin duda. Pero bueno, él dijo, claro, si Chocas le están ofreciendo 3 o 4 millones, pues a los creadores grandes de Twitch, yo creo que las ofertas que les pueden hacer es por ahí o incluso más. Yo me imagino que, coño, lo que dijo es cierto. A ver, se lo ha dicho en algún lado, hermano. No sé, quiero verlo. A ver. Qué va, qué va. No me lo creo. Pero no me lo creo ni de coña, ¿eh? Chocas dice cuánto dinero le ha ofrecido Kika. A ver. Oye, dijo el otro día, y no lo… Y creo que no lo esconde. Chocas dijo lo que le ofrecieron a él. ¿Ah, sí? A mí me ha llegado. No me lo dijo a mí directamente el Chocas, lo dijo a otras… Te lo dijo Fabricio Romano. No, no, a otras personas. Pero dijo el Chocas que 5 kilos. ¿Qué dices? Coño, Ampeter, que le ofrezcan 500.000 a Ampeter. ¿Qué dices? Ah, 500.000 a Ampeter. ¿Qué ha hecho el chocas al año, o si yo? No me han ofrecido exactamente eso. No me han ofrecido exactamente eso. Pero me han ofrecido un contrato… No sé si lo he dicho alguna vez abiertamente. Pero me han ofrecido… Varios millones al año. Os voy a dar una pista entre 3 y 5 millones. Os voy a dar una pista entre 3 y 5 millones. Vale. Y entonces no son 5. Vale. Y ese entre 3 y 5, pues será 4 millones. O sea, que le dan 2 al año. Y medio millón a Ampeter. ¿Qué? ¿No os parece muy bárbaro? Es que me parece muy bárbaro, tío. Es que me parece muy bárbaro, tío. Y no me voy. Por 4 millones. Es que no me voy, bro. ¿Qué dices? No, no se lo va a inventar. Tú dile a los de las batallas es tanto guapa, primo. No lo va a decir por decir. Chocas, enseña un mail, tío. Enséñala oferta. Échale dos cojones a la vida. Nada, se metería en un lío. ¿Te imaginas, tío? O sea, enseña los ceros. Échale dos cojones ahí. A ver cuánto es. Nah, no creo. No, no, no. Eso no puedo hacerlo, gente. Pero molaría, de verdad. Ver la cifra, aunque luego lo rechaces. ¿Sabes? Decir esto es lo que me han pagado. Chocas ganará casi un millón en Twitch. Ya, pero si te ofrecen el doble en kick o el triple... No sé. El tema exclusividad, ¿cómo va? El tema exclusividad, ¿cómo va? No, sin exclusividad. Bueno, en teoría, los que tienen un contrato más especial con Twitch tienen exclusividad con Twitch. Ah, Twitch es otra cosa. Sí, eso sí puede ser. Vale. O sea, tú solo puedes streamear en Twitch. Es más, no puedes ni hacer directos en Instagram, por ejemplo. Entonces, lo de XQC... Depende del contrato. Bueno, no es raro. Simplemente XQC ha dejado de tener un contrato con Twitch. Él tiene el partner normal o incluso prácticamente no tiene ni partner. Y eso sí que te permite estar en las dos... Sí. O sea, en plan... XQC... Sí que tiene verificado. Claro, obvio. Obvio. Lo que pasa es que será normal. Ya está. ...pataformas. Pero los creadores más grandes del mundo en Twitch que tienen un acuerdo especial con Twitch que va más allá del partner normal, esos tienen una exclusividad a un nivel que si tú enciendes directo de Instagram te echan la bronca. Es más, no puedes ni aparecer en el directo de Instagram de otra persona. O sea, es algo muy, muy limitado. Ahora, si tú ya no tienes ese contrato con Twitch, evidentemente puedes hacer lo que quieras. Como sabéis, esa política en Twitch cambió y si tú eres un partner de Twitch, puedes streamear en varias plataformas. Creo que no se puede a la vez, ¿verdad? A la vez creo que no. Aunque no lo tengo claro. Aunque no lo tengo claro. Sí puedes, pero... O sea, por ejemplo, Javi Libre lo hace con YouTube, Kik y todas las plataformas que existan. Lo que pasa que no puedes ser partner de Twitch. Pero, por ejemplo, Ander puede streamear en Kik sin ningún tipo de problema. O en YouTube. La Kings League lo hace a la vez. Creo que con la Kings League han hecho un poquito excepción. Han tenido un acuerdo un poquito de venga, va, no pasa nada. Pero, no, no, en teoría... En teoría no... No se puede, chicos. Es una exclusividad importante. Importante. Bueno. Aquí ya corta el rollo. Ya le están avisando lo de Twitch. Me había puesto Marcos. Le están avisando lo de Twitch que corta el rollo. El futuro, el futuro de la creación de contenido es ir a YouTube y hacer retos con vosotros que estáis en el chat. Ir a un centro comercial. El que más pasta se lleve se lleva un premio. O sea, me estás diciendo que el futuro de la creación de contenido es emular a MrBeast. Venga, no me jodas. Que vayáis a la velada y os deis de hostias. Que seáis árbitros de la Kings League. Que os tiréis cinco de un helicóptero y el que primero llegue gane el premio. Ese es el... No quiero ni kick ni nada. Quiero hacer eso, chicos. De verdad. O sea, que Ibai quiere ser el MrBeast español. Ya está. Corta, en serio. Eso me encantaría. De verdad. Ibai, cambia de color de las luces. Venga, lo cambio. A tomar por culo. Que son cosas... Ibai, si quieres, llama. Estoy en directo. Ah. O sea, que son cosas que ya hemos hecho. De alguna manera hemos empezado a hacer. Pero molaría. Ibai, me das todo. Se va a YouTube. No, no, no. YouTube... YouTube está muy bien para los vídeos, eh... Para el directo, no. A mí YouTube en directo... Número uno. Nada, bro. Para streamear, ¿no está mal YouTube? No me comencé a nada. A mí me gusta mucho más que kick, por cierto. Me gusta mucho más que kick. No sé a vosotros. YouTube está bastante bien. ¿No sentís que YouTube no es número uno haciendo streaming porque no le sale de la polla? Sí, yo también tengo esas sensaciones. En plan... ¿Por qué YouTube planifica tan mal su plataforma a nivel streaming? O sea, si YouTube es como el lugar por excelencia para consumir contenido. O sea... se inventa una especie de Prime o algo, un paquete de, yo qué sé, YouTube Premium que te regale no sé qué cosas. Hermano, y podría tener a todos los streamers con buenos contratos y generando un montón también en el streaming. Pero es que no tiene sentido. Claro, es Google. No sé, te montas un paquete de Google Drive con no sé qué vainas, tío, que tenga por ahí de pago este Google y das una sub o dos subs. O sea, dos miembros. No sé. Es que no tiene sentido. No tiene ningún sentido. Yo creo que YouTube dice es que no me apetece invertir en streamers ni en que hagan directo. Sí, porque luego también resuben ese contenido a YouTube y a lo mejor perderían esa parte. Puede ser. Yo creo que YouTube, si se pusiese a full con la plataforma de streamear, sería la número uno o estaría al nivel de Twitch. Pero yo creo que a YouTube le importa, pero no tantísimo. Al final, YouTube, lo más importante es, coño, los vídeos de YouTube, obviamente, ¿no? Los VODs, los vídeos bajo demanda. Su plataforma de hacer directos está bastante guapa. Han invertido. Tienen creadores muy top en la plataforma. Pero si pusieran un poquito más de su parte, yo creo que YouTube… Yo creo que realmente ellos entienden que el contenido que se hace en Twitch se reutiliza en YouTube y ya está. Sabes que es como en plan, bueno, pero si aquí realmente luego nos va a caer, ¿sabes? De una u otra manera. Hay muchos que a YouTube sí que podrían llegar a irse. Mucho antes que a Kik, la verdad. Encima streameas en tu canal de YouTube, tío. Eso mola mucho. Y ahora encima se divide, ¿verdad? Tienes pestañas de directos y de vídeo. Sí, sí. Joder, es que YouTube mola mucho, mucho más que Kik, la verdad. O sea, YouTube sí que es una oferta que si te ponen pasta encima de la mesa es para pensártelo. Pero no te van a poner tanta pasta como te van a poner Kik. Claro. O sea, si llega a YouTube y te dice Rubius, ¿qué cobras? Tres. Te ofrezco cinco. Hostia, apretada guapa, ¿eh? Porque YouTube está muy bien. Sobre todo porque sientes que lo estás haciendo en tu canal de YouTube que muchos llevan años con ese canal de YouTube. ¿Sabes? No te estás creando un canal desde cero de no sé qué. Buf, YouTube sí que es para apretarte. Ibai, el chat es pocho. Sí, el chat es mucho peor que Twitch. Como plataforma en general para streamear es peor que Twitch. El chat de Twitch es muy especial. La plataforma de Twitch en general para mí es la mejor, sin duda, sin duda. Pero entendedme, no está tan mal YouTube. O sea, es una cosa que tú dices, coño, es bastante viable ver un directo de Ibai en YouTube. O de Vegetta, que ya está ahí. O de DJ Mario. O sea, no es horrible. El chat es peor, sí. La plataforma como tal para streamear es peor. En móvil, en móvil va muy bien. Ahora, os digo una cosa. YouTube, ¿sabéis lo que hay? No pasa ni de coña, ¿no? En YouTube, la velada no se peta, ¿eh? Eso os lo aseguro yo. Y el tema con Virrey, ¿cómo estaría ahí? ¿Sabes? Hay que hacer 20 veladas para tumbar YouTube, hay que hacer 100 veladas, ¿eh? Y Juan ha dicho que cuando se canse de los streams volver a hacer los vídeos de YouTube. Ya, pero ¿sabes qué pasa? Que los vídeos de YouTube son mucho más laboriosos. O sea, realmente, lo que mola del stream es que te pones aquí y empiezas pim pam y vas para adelante, ¿sabes? YouTube, eso no lo tiras, pero ni poniendo tus 200 cojones encima de la mesa, ¿eh? Es verdad que YouTube, hay cositas que molan de YouTube. Eso es cierto. O sea, tú en YouTube metes 8 millones en la velada y YouTube está de puta madre. Tú le preguntas al servidor, ¿cómo estás? Te dice, yo estoy de puta madre. ¿Y tú? Ya. Twitch, sufre, sufre. Y es curioso, tío, porque es que la velada se avisa con 6 meses de antelación que va a pasar el evento. Creo que va a haber un directo muy interesante, lo que pasa es que no lo quiero decir por si es spoiler. Mira, mira a este tío. 6 meses de antelación que va a pasar el evento. Mi hija de 9 años está empezando con YouTube y YouTube Kids. Estaría bien que la siguierais. Jaja, fliparía. Tiene solo dos vídeos, pero al tiempo. El spam que ha metido el cabrón. Creo que va a haber un directo muy interesante, lo que pasa es que no lo quiero decir por si es spoiler. Un directo que no os esperáis, con una persona es que no sé si lo puedo decir realmente. Prefiero no decirlo, o sea, tampoco, no voy a decir chicos, Fernando Alonso y Rafa Nadal, pero va a ser una de las charlas más interesantes que haga en este canal de Twitch. Duro. Porque a lo mejor hay una posibilidad, hay una posibilidad mediante. es que no lo quiero decir por si ahora se siente presionado y no quiere venir. Pero es que tampoco sé si no puedo decirlo. Hay una posibilidad que surgió además porque nos va a dar una explicación de lo que pasó en la velada del año de hablar con el CEO de Twitch. ¿Con el CEO de Twitch? En directo. Con traductor. Con traductor. O sea, puede ser muy top. Qué potente, ¿no? Por eso es algo inesperado. Qué potente eso, bro. Porque nos van a dar, o sea, han hecho un trabajo para explicarnos qué pasó en la velada. ¿Vale? O sea... Yo te lo explico más fácil. Que llegó al tope el servidor y ya está. A lo mejor ellos tienen los números, ¿sabes? De cuánto sobrepasó el límite del servidor, ¿no? Pero, claro, esa es la vaina. En la velada, claro. Ibai dice no, yo no me puedo comparar con el QC. Y literalmente, ahora mismo Ibai es la persona más importante de Twitch. En todos los idiomas. Lo que pasó no tuvo sentido y no, no. O sea, han hecho meses de trabajo para explicarnos qué sucedió. Para ver exactamente qué pasó en la velada. ¿Vale? Porque simplemente nosotros dijimos oye, hemos notado algo raro. Nos dijeron no, no, tranquilos, vamos a investigarlo nosotros de manera privada y os vamos a decir qué pasó. O sea, si fue por lo de Reven, Reven, acusado, señaladle o qué pasó, tal, no sé qué. Eso de manera privada. O sea, eso nos lo van a explicar a nosotros y ya está y punto. Y luego, a lo mejor existe la posibilidad, no lo quería decir, tampoco, tampoco sé si es el, o sea, qué CEO es, eh. A lo mejor es el CEO de España. Ahora no busquéis en Google quién es el CEO y a lo mejor os sale Amancio Ortega, Jeff Bezos y Elon Musk. No, el CEO de Twitch yo creo que tiene nombre y apellidos y no es famoso, o sea, CEO de Twitch es Daniel G. Clancy, que es uno de los directores ejecutivos, David Nash y Emmett Sheer. Ya está, no hay más. Ahora bien, que por encima está Amazon y habrá otro dueño que tal, que sí, obvio, obvio, eso está claro, ¿vale? Creo que me dicen Amancio. Pero tal cual, hablaremos con él sobre diferentes temas, sobre diferentes temas de Twitch, ¿vale? Entonces, nada, oye, ¿qué pasó en la velada? ¿Cómo ves la plataforma? ¿Cuál es el futuro? ¿Qué opinas? Las quejas de los creadores más pequeños, medianos, incentivos, de que te arrepientes, de que no, cómo ves el futuro, la competencia. Hostia, no sería una charla súper top, sino una charla histórica para mí. Sería de verdad, ojalá se pueda dar. Y yo creo que puede ser un ejercicio de transparencia de Twitch. Bueno, ha estado guay, creo que hasta aquí, porque ya divaga y lo que quería ver es un poco la parte de geek, pero bastante interesante lo del tema este del CEO de Twitch y demás. Así que nada, muchachos, like, comenta, suscríbete, vente a Twitch, tiranme a la cara y nos vemos en el siguiente vídeo. Se despide, Rodrigo Quesada. Paz.